Me he quedado perplejo hace 14 segundos cuando usted ha referido lo que ha ocurrido esta mañana en esta sala. Tengo que preguntarle forzosamente con la venida del tribunal si usted se ha comunicado con alguno de los testigos que ha depuesto esta mañana en este tribunal o ha seguido el desarrollo de este juicio esta mañana para hacer la afirmación que acaba de hacer refiriéndose al contenido de una testifical de esta mañana. Bueno, yo leo los periódicos. Si la respuesta es positiva, se dejará constancia de acta y este punto será valorado en su momento por el tribunal de acuerdo con la jurisprudencia que hemos proclamado en numerosas ocasiones sobre los efectos jurídicos de la ruptura de esa falta de comunicación. Pero, en cualquier caso, lo que le está preguntando el señor Letrado es si ha tenido ocasión de observar, de contemplar, de escuchar lo que han declarado los testigos que han depuesto esta mañana. Lo he leído en los periódicos digitales. Bien.